El Honorable Ayuntamiento de Guanajuato te invita a disfrutar el Teatro del Pueblo con motivo de las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya. Realizarse en el Estrado Niños Héroes a partir de las 9 de la noche. Este viernes 24 de junio. La Sonora Dinamita. Y Los Ángeles de Charlie. Ven y convive con tu familia. Fiestas de San Juan y Presa de la Hoya. Tradición que prospera. ¡Guanajuato es mejor! ¡Guanajuato es mejor!